¿Será posible, señor? Por favor, necesito ya mi discurso. Estamos trabajando en eso, presidente, no se preocupe. Estamos, estamos en eso. Vamos, vamos, métale ñeque, póngase a trabajar. Estamos trabajando full, o sea, estoy poniendo todo mi empeño. Necesito un discurso que hable muy bien de mí. Bueno, bueno, está bien, presidente, está bien. Un discurso que hable de mi trabajo. Me piden milagros, pero también, ¿sabes qué puedo hacer? Yo no soy mago aquí, pues espérense un ratito. De lo maravilloso que es mi gobierno. Por la gabardina, qué saco. Además, necesito que el discurso me represente. ¿Ya? Ok, ok, está bien, será. Listo, listo, presidente, lo tengo. Deme un ratito. Soy lo máximo, soy lo máximo. Lo tengo, presidente, lo tengo, tengo el discurso. Ideal, perfecto. Listo. Aquí está, presidente, su discurso. Muchas gracias. Ok, ¿estás seguro? Mi discurso para ustedes. Temprano en la mañana, sucio y sin ganas. Veo el despertador, lo destrozo con rencor. Será posible. Así, duro. Síguele, síguele, síguele. Me lavo los dientes, aunque no debería ser dientes, sino placa. Me lavo los dientes a tiempo indiferente y encuentro la ropa toda llena de sopa. Eso. Los zapatos sucios, los rojos. Comedias que no uso. Un jean desteñido son mis grandes amigos. Vago soy, al gobierno no voy. Vago me llaman donde quiera que voy. Vago. Será posible. Pero me representa. Me gusta. Eso es. Témole con fuerza. De una. Un hueco en el bolsillo con olor a zorrillo. Me lo coza esa pata, me sacude tu ñaña. ¡Vay! Gobierna me gritan, pero las ganas se me quitan. Cuando oigo a mi cama que de lejos me llaman. La gente está que arde porque siempre llego tarde. Pero tengo el privilegio de echarme a todo el pueblo. Vago soy, al gobierno no voy. ¡Vago! Vago me llaman donde quiera que voy. Eso. Así soy yo. Lo máximo.